¿Qué es el tema de la inseguridad? ¿Qué es el tema de la inseguridad? ¿Qué es el tema de la inseguridad? En referente a las personas mayores, primero el respeto, devolverle el 82% móvil, como yo ya lo voté en el Congreso de la Nación. Más se plantea el pago de los juicios que están pendientes y además que cada persona mayor pueda tener la oportunidad de elegir el médico que lo va a atender. Independientemente de eso, tomar la experiencia, los ejemplos de vida y la madurez de gente mayor para sentirse apoyada en las decisiones de estar.